Muy buenos días, muchas gracias por participar en esta rueda de prensa tras reunirnos con las organizaciones representativas de la enseñanza concertada en Castilla y León. Lo primero que tengo que decir es que nuestra comunidad disfruta de uno de los sistemas educativos más sólidos y más fiables de España y que están basados en unos principios reconocidos no sólo en Castilla y León, sino en nuestro país. La calidad, la equidad y la libertad. Ha sido un sistema de éxito educativo durante décadas y, por tanto, nos tenemos que sentir orgullosos, pero también tenemos que proteger la herencia que hemos recibido y mejorar porque hay margen de mejora de cara al futuro. Como digo, es un sistema consolidado en el que coexisten, por un lado, la educación de los centros públicos y la educación de los centros concertados. Han tenido este sistema educativo en nuestra comunidad autónoma muy buenos resultados y esa coexistencia tenemos que protegerla y mejorarla de cara al futuro. Ante la ley CELAC, aprobada ayer en el Congreso de los Diputados, quiero enviar un mensaje de tranquilidad y hacer un anuncio. Vamos a proteger nuestro sistema educativo de éxito. Vamos a garantizar la calidad y la educación de la enseñanza pública concertada y especial. Y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para garantizar y proteger esa equidad, esa calidad y esa libertad. Vamos a abrir un proceso de diálogo para hacerlo con el instrumento jurídico que concite la mayor protección, por un lado, y también el mayor consenso. En este sentido, tiene un encargo la consejera de Educación de abrir este espacio de diálogo con todos los agentes del sistema educativo de nuestra comunidad educativa en Castilla y León. Así nos lo han pedido en la reunión de hoy y así lo vamos a hacer. Es fundamental una normativa en materia de educación que salvaguarde derechos de alumnos y familias, que proteja, por un lado, la libertad de elección de centros, ya sean públicos o concertados, ya sean especiales o ordinarios, apostando siempre por una educación inclusiva, que es otro de los valores esenciales del sistema educativo de Castilla y León, la educación inclusiva. Vamos a utilizar todas las herramientas que nos permite el Estado de Derecho para defender el sistema educativo de Castilla y León. Vamos a defender a las familias, vamos a defender a los estudiantes, a los docentes y a todos los trabajadores del sistema educativo, de los centros públicos y de los centros concertados. A todos ellos quiero mandarles un mensaje de apoyo por parte de la Junta de Castilla y León. En primer lugar y ante todo defendemos los derechos que reconoce nuestra Constitución y, entre ellos, la libre elección de centro en igualdad, una libertad y una igualdad que los poderes públicos deben garantizar y no agredir. En segundo lugar, la convivencia entre la enseñanza pública y concertada es una realidad de éxito consolidada en nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, con un reparto equilibrado del alumnado entre los centros públicos y los centros concertados. Centros que claramente contribuyen a los excelentes resultados de nuestra educación, un referente de calidad, de equidad en España y en Europa. Somos, desde Castilla y León, vuelvo a reiterar y a insistir, somos Castilla y León un referente de equidad, de calidad y de libertad en España y en Europa, según el informe PISA y otros indicadores independientes de prestigio. Está claro que con la oferta pública y concertada se enriquece nuestro sistema educativo en Castilla y León. En tercer lugar, quiero decir que este empobrecimiento pretende imponerse en el peor momento. Estamos en época de resolver problemas, no de crearlos, de unir a la sociedad, no de dividirla, de dar certidumbres, no de provocar disensiones. En definitiva, de crear oportunidades y de no poner en riesgo puestos de trabajo. Y en cuarto lugar, quiero decir que se está haciendo todo esto con una bajísima calidad democrática. Se está haciendo sin buscar el consenso, con la oposición de gran parte de la comunidad educativa, aprovechando las circunstancias de la pandemia para acelerar una normativa que tiene un marcado carácter antiguo y sectario. No se ha hablado en profundidad con las comunidades autónomas, se nos ha orillado de esta decisión. Y lo que percibimos es que el Gobierno de España, ante la aprobación de esta ley, quiere hacer dejación de sus funciones de coordinación, hacer dejación de sus funciones en el actual mapa autonómico. La España de las autonomías exige que el Gobierno de España coordine determinadas responsabilidades y quiere dejar en manos de las comunidades regulaciones que le corresponden a él como garante del sistema educativo nacional. Mi Gobierno siempre ha defendido la necesidad de un pacto de Estado en educación, lo hemos reiterado en numerosas ocasiones, y esto parece en realidad un pacto contra el Estado. Creemos que esta ley es claramente mejorable. Este pacto es contra la lengua oficial del Estado en el actual sistema educativo que pretende privar al castellano de su condición de lengua vehicular en todo el territorio nacional. Un pacto también contra la cultura del esfuerzo y del mérito que debemos exigirle a nuestros estudiantes y que necesita, además, nuestra nación para salir adelante en las actuales circunstancias que son especialmente difíciles. En Castilla y León puedo decir que no se pasará de curso con suspensos en bachillerato. Y es un pacto también contra la cohesión del sistema vaciando de competencias el Estado, renunciando a criterios comunes en nuestro país que consideramos que son esenciales, como la existencia de un currículo común, de requisitos iguales para todos a la hora de promocionar y obtener los títulos oficiales, o algo también relevante, que no es un tema neutral ni menor, como es la exigencia de una evau única que la nueva ley deja sepultada. Castilla y León tiene uno de los mejores sistemas educativos de educación pública de España, pero también defendemos la calidad y la libertad que representa la educación concertada. Quiero acabar diciendo que la estabilidad y el equilibrio son fundamentales entre la educación pública de centros públicos, la educación pública en centros privados, conviviendo, complementándose ambas en beneficio de todos. Desde la Junta de Castilla y León vamos a hacer todo lo posible para garantizar el mantenimiento de un sistema educativo de éxito y que es motivo de orgullo de toda la sociedad sin fisuras de nuestra comunidad autónoma. A partir de aquí, si quieren realizar algunas preguntas, estoy a su entera disposición. Para iniciar el turno de preguntas, nos vamos a la cadena SER, donde está Eva Marín. Adelante, Eva, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días a todos. Yo quería saber si con todas estas propuestas que acaba de anunciar no se están generando un desequilibrio con el resto de comunidades autónomas. No va a ser igual la educación, una cosa que siempre han defendido desde la Junta de Castilla y León, si estas normas se establecen en una comunidad autónoma y no en el resto que seguiría, se supone, lo que se ha aprobado en esa ley CELA. Mire, su pregunta es un ejemplo claro de que la ley CELA es un error y nosotros lo que queremos hacer es garantizar el sistema educativo de Castilla y León. Si la ley del Estado pervive, garantiza, permite la supervivencia, la pervivencia de un sistema de calidad como es el de Castilla y León, mucho mejor. Si no, tendremos que tomar las decisiones para garantizar un sistema de éxito durante décadas, para conservar lo que ha funcionado bien, para ser ambiciosos, mirar al futuro, a la vanguardia, a la transformación digital en nuestras escuelas, para garantizar la igualdad en todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. A nosotros lo que nos gustaría es que una ley votada por todos en el Parlamento Nacional fuera quien diera ese paraguas. Hemos pedido de manera reiterada un pacto de Estado por la educación, incluso también un pacto de Estado para reducir la brecha digital en la educación. Y lo que nos hemos encontrado es la ley CELA, que es un ejemplo no solo de la más vieja política sectaria, sino que se hace contra. Y eso nunca es bueno. Tenemos que unir, no dividir. Tenemos que integrar, no confrontar. Y eso es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León. Desde la cadena COPE, fórmula su pregunta Javier Luna. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si ha hablado de emplear todas las herramientas jurídicas, la Comunidad de Madrid ya ha planteado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Castilla y León sopesa presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Nosotros lo que queremos es iniciar un proceso de diálogo con el que he empezado esta mañana, desde el cariño hacia quienes representan con la escuela concertada una parte de nuestro sistema público de calidad. Y queremos empezar ese diálogo. Se le ha mandatado a la consejera de Educación para que inicie ese proceso ella y su equipo, lógicamente, empezar un diálogo. Una vez que esté aprobada la ley CELA en el Parlamento, falta el trámite del Senado, iniciar un proceso para garantizar esa pervivencia del modelo educativo de nuestra comunidad autónoma. Damos a continuación la palabra a Jorge Francés, de Castilla y León Televisión. Jorge. Jorge. Hola, buenos días. Yo quería insistir un poco en la pregunta del anterior compañero, pero no por el lado del Tribunal Constitucional, sino Madrid ha anunciado que va a utilizar una ley para contrarrestar esta reforma educativa. También el Partido Popular anunció ayer que iba a hacer un frente común entre todas sus autonomías. Yo no sé si se están planteando usar la misma estrategia en todas las comunidades donde gobierna el PP o cada uno, o que usted nos anunciaba ese proceso de diálogo que van a abrir, pues va a intentar tomar medidas por su cuenta. Yo no sé si hay una coordinación entre todas las autonomías del PP para hacer frente a esta reforma. Lo que sí puede haber es una coincidencia en unos principios, en unos valores. Lógicamente tendremos reuniones, pero la responsabilidad que tenemos claramente es de proteger y mejorar el sistema educativo de Castilla y León. Habrá todas las reuniones que tengamos que haber entre comunidades autónomas. A mí me gustaría que esta ley fuera de otra manera y que fuera una ley integradora que nos diera un paraguas constitucional y nacional. Y, por supuesto, que no tuviéramos que estar en estos momentos hablando de estas cuestiones y pudiéramos estar hablando de otros aspectos tan importantes como, decía antes, reducir la brecha digital. En alguna videoconferencia de presidentes tuve la oportunidad de plantear esta iniciativa y, por tanto, yo creo que eso es lo verdaderamente importante. Continuamos ahora con Miriam Antolín, del diario ABC. Miriam, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle… El sector tiene mucho miedo de que haya cierre de colegios en breve periodo de tiempo. No sé si desde Castilla y León les pueden asegurar que no habrá ese cierre de colegios concertados. Yo quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todo el sistema educativo. A lo largo de mi intervención lo he dicho. Vamos a iniciar un proceso de diálogo, pero una de mis reflexiones será de mandar un mensaje de tranquilidad a toda la educación, a todo el sistema educativo, la educación pública en su conjunto, con los centros públicos y los centros concertados. Esos principios de equidad, de calidad, de libertad, de equilibrio entre la educación pública y la educación concertada. Yo creo que es tan importante una como la otra. Nuestra apuesta, nuestro compromiso es, desde luego, con la educación pública, pero también lo es con la educación concertada. Así lo hemos transmitido a los representantes de la plataforma más plurales, que así se denomina, de la educación concertada. En el diario La Razón tenemos a Rodrigo Ortega. Rodrigo, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días, presidente. Sí, yo quería preguntar si la Junta o el Partido Popular se va a movilizar en la calle o va a intensificar también la presencia en las calles para ser beligerantes, expresionar y, bueno, un poco intentar visibilizar ese rechazo que parece que hay en la sociedad en torno a esta ley. Bueno, son dos planos distintos. El Partido Popular ya se está movilizando, ya está recogiendo firmas, está colaborando con esta iniciativa. Desde la Junta de Castilla y León vamos a mantener, lógicamente, una postura institucional y, por tanto, neutral. Vamos a abrir un proceso de diálogo con toda la comunidad educativa, los representantes sindicales, los representantes de los centros, los representantes también de los padres y de las madres de los estudiantes. En fin, vamos a abrir ese proceso de diálogo con la comunidad educativa. Pues damos paso a continuación a Susana Escribano, del Norte de Castilla. Susana. Sí, buenos días, presidente. A mí me gustaría, retomando las preguntas que han hecho el compañero de la cadena COPE y de Televisión Castilla y León, si puede ser más preciso sobre el asunto de un posible recurso de inconstitucionalidad por parte de la comunidad y de una ley educativa que, bueno, pues que matice las cuestiones que consideran más lesivas de esta ley y también si va a afectar en el corto plazo, ¿qué va a pasar con los colegios que en Castilla y León se regan a niños de niñas? Si hay alguna afectación inmediata. Gracias. Bueno, la ley todavía no se ha aprobado. Ha pasado un trámite importante, muy importante, que es la aprobación en el Congreso. Ahora tiene que pasar el trámite en el Senado. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Senado. A partir de ahí, respecto de los posibles recursos o no, esos serán los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León, los que determinarán en coordinación con la Consejería de Educación cuál es la posición, si se lesionan derechos constitucionales o no. Nuestra intención es proteger, vuelvo a insistir, el sistema educativo en su conjunto de Castilla y León, que además, reitero, es algo que nos sentimos orgullosos. Alguno de las personas que ha participado en la reunión previa ha hablado de la joya de la corona del sistema público de nuestra comunidad autónoma. Desde luego, es un modelo de éxito durante décadas y del que nos sentimos orgullosos, no solo desde el Gobierno o de los representantes, los docentes y sus representantes, los estudiantes, las asociaciones de padres y madres de familia. La sociedad en su conjunto se siente orgulloso del modelo educativo de Castilla y León y nuestra intención es garantizar esa equidad, esa calidad y esa libertad para que los estudiantes reciban la mejor educación, para que los padres tengan la libertad de elegir el centro que consideren conveniente y oportuno. Vamos avanzando. Interviene a continuación Rodrigo de la Era. Está en el mundo de Castilla y León. Adelante, Rodrigo. Sí, buenos días, señor presidente. Bueno, cambiando un poco la tónica de las preguntas, no sé si desde la Junta tienen ya alguna idea de cómo puede plantearse ese plan de desescalada para el sector hosteleros. Si va a ser un poco por zonas, por territorios, por horarios, no sé si puede adelantarnos algo. Pues yo, respecto del tema de la hostelería, yo lo que tengo que decir es que el sector se ha comportado con responsabilidad. Tengo que hacer un reconocimiento de este sector tan importante en la economía y, por qué no decirlo también, en el ámbito social de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, que es tan imprescindible en nuestra sociedad. Y tengo que decir que la próxima semana se ha encargado el vicepresidente, la consejera de Sanidad y otros miembros del Gobierno de tener un proceso de diálogo en la desescalada con los sectores afectados, fundamentalmente con la hostelería. Pero creo que es imprescindible que ese diálogo sea un diálogo fructífero para planificar esa desescalada a medida que vayan bajando los datos de la incidencia acumulada. No debemos bajar la guardia, aunque los datos indican una leve tendencia a la baja. Y quiero recordar las medidas que hemos aprobado la semana pasada. Por un lado, hemos firmado en el diálogo social 83 millones de euros, algunas de ellas son ayudas directas para hacer inversiones en adquisición de material para implantar las terrazas, adquisición de equipos de protección colectivo y otra serie de incentivos de fomento del turismo en nuestra comunidad autónoma. Segunda medida, con Iberaval hemos firmado un acuerdo por el que se van a facilitar líneas de crédito y de liquidez también para los empresarios de hostelería especialmente, pero abierto a todos los sectores. Además, gran parte de las líneas tienen tres denominadores comunes. Interés cero, dos años de carencia y aval gratis. La Junta de Castilla y León ahí pondrá una parte importante de millones de euros para movilizar, estamos hablando de 270 millones de euros para facilitar, inyectar liquidez al sector de la hostelería, aunque no solo. Decir que ayer pedí al presidente del Gobierno un plan de apoyo de choque de sostener el sector de la hostelería y del Gobierno. Claramente, el Gobierno de España tiene que actuar como ha actuado el Gobierno de Italia, el de Francia, el de Inglaterra, el de Alemania. Tiene el Gobierno de España que liderar esa respuesta, ese plan de choque. Y tengo que decir que la Junta de Castilla y León, en proporción a la capacidad de gasto que tenemos las administraciones públicas, va a estar en primera línea colaborando con el Gobierno de España, exigiendo una responsabilidad de coordinar esa respuesta de apoyo. Y, si no lo hace el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León negociará con el sector ese apoyo de medidas directas para el sector de la hostelería. Lógicamente, que habrá que negociarlo con el propio sector. Y, a partir de este momento, interviene Rubén Travesí, de la agencia ICAL. Rubén, cuando quieras. Buenos días, presidente. Le quería preguntar qué mensaje les lanza a las familias con niños escolarizados en centros de educación especial, que también que la ley CELA pueda suponer el cierre de estos centros. Gracias. Bueno, insistir en la idea que yo vengo diciendo en estas últimas preguntas y en mi primera intervención. Mi objetivo es conservar la herencia que hemos recibido, un sistema educativo que se basa en la equidad, en la calidad, en la libertad, en la complementariedad entre los centros de titularidad pública y los centros de titularidad concertada. Ese es nuestro compromiso y garantizo la calidad de la educación pública y la calidad de la educación pública también concertada. Ese es mi compromiso, el compromiso de la Junta de Castilla y León y, desde luego, utilizaremos, por supuesto, la vía del diálogo para que, bueno, pues se garantice lo que usted está planteando. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las personas que trabajan y que estudian en centros concertados. Lo que tenga que hacer la Junta de Castilla y León, desde el diálogo, desde la aprobación de algún instrumento jurídico, para garantizar este modelo de éxito, este sistema complementario, haremos lo que esté en nuestras manos. Seguimos ahora con la agencia Europa Press. Ahí está Beatriz Consuegra. Adelante, Beatriz. Hola, buenos días, presidente. Hablaba usted de proteger el sistema educativo de Castilla y León en su conjunto. Hoy se reúne con la enseñanza concertada. Bueno, se está preocupada por los efectos de esta ley. Me gustaría saber si usted también se va a reunir con los representantes de la pública, que también tienen alguna serie de problemas y de demandas. Y también le quería preguntar, ha dicho todo lo que no le gusta de la ley CELA, si hay algo que sí que le guste y si es así, que es. Gracias. Mire, las puertas de mi despacho están abiertas a todos. Desde luego, lo que tengo que decir es que no me gustaría que una ley de estas características le dieran mi nombre. Yo es algo en el que creo que lo he dicho antes, con rotundidad, una ley que genera división, enfrentamiento, confrontación. No hace una dejación de funciones que tiene que asumir el Gobierno de España, de coordinar, de asumir sus propias responsabilidades como Gobierno de todos los españoles y de coordinar la labor de todos los territorios de Castilla y León. Perdón, de España y, por supuesto, de Castilla y León. La primera parte de la pregunta, si me la puede repetir. Beatriz, la primera parte de la pregunta. Sí, le preguntaba si se iba a reunir también con los representantes de la escuela pública de Castilla y León. Sí, sí. Decía que las puertas de mi despacho están abiertas a todos y, por supuesto, esta ley genera una preocupación e incertidumbre en una determinada parte del sector educativo, pero, por supuesto, la conversación cotidiana con el equipo de la consejera de Educación, con la propia consejera y, si fuera necesario, no tengo ningún problema. Lo he tenido en otras ocasiones. No tengo ningún problema en tener una reunión con la comunidad educativa en su conjunto. Nos quedan tres intervenciones. La primera de ellas, la de Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, cuando quieras, puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días, presidente. Presidente, ha planteado el matiz de que la ley CELA ha sido aprobada en el Congreso, pero tiene que pasar por el Senado, donde su partido tiene mayoría absoluta. Me gustaría que hiciera una proyección de lo que va a ocurrir en el Senado con los votos de su partido y también, sobre el tema educativo, si nos puede dar algún detalle más de lo que va a hacer Castilla y León para minimizar esos daños que ustedes ven en la ley, como ha citado que, por ejemplo, no se va a pasar con suspensos en bachillerato. Me gustaría que detallara alguna medida concreta más de las que se va a tomar en Castilla y León, independientemente del recorrido legal. Y, por último, si nos hace el favor, acaba de anunciar la Comunidad de Madrid que va a cerrar del 4 al 14 de diciembre, es decir, el puente de diciembre. No sé si esto descuadra un poco el plan de Castilla y León de intentar buscar un acuerdo para este tema y qué le parece, en cualquier caso, esa decisión. Vamos a ver, porque son varias cuestiones en una. Si no me fallan los números, no hay mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, es una situación que hay que ver el juego parlamentario. Dejemos trabajar al Senado. ¿Cuál es la respuesta que da a la ley que ha aprobado el Congreso de los Diputados y que ha remitido al Senado? Vuelvo a insistir en el mensaje. Frente a la ley CELA, que intenta enfrentar, confrontar y actuar con sectarismo, nosotros lo que queremos es actuar desde el diálogo, desde el entendimiento, desde una posición de integración y desde la protección y mejora del sistema educativo de Castilla y León, que es un modelo de éxito reconocido por todos los indicadores independientes, especialmente el informe PISA, que es el que más se conoce, no solo en el ámbito educativo, sino en la sociedad. Y la última pregunta, Óscar, ¿me puede repetir? Ah, sí, sí, respecto del puente, etcétera. Mire, hemos insistido en el Consejo Interterritorial de Sanidad, hemos insistido en la necesidad de, ante problemas comunes, dar respuesta común. Hemos insistido en varias ocasiones en esta idea, que nos parece un mensaje especialmente importante y relevante. Y, bueno, pues yo lo que sí creo que es importante que haya una respuesta común sobre qué hacer en el puente, en las Navidades, en la movilidad, en los encuentros sociales que se van a producir en esos días, cómo deben realizarse. En fin, cómo debemos comportarnos todos. Yo creo que sería adecuado que todas las comunidades autónomas, junto con el Gobierno de España, diéramos una respuesta. Cómo deben las personas mayores, si deben o no salir de las residencias, cómo deben entrar los familiares, los seres queridos. En fin, las fiestas de empresas, cabalgatas de reyes, vacaciones escolares. Ante todos estos problemas que se avecinan, parece razonable que haya una postura común, que haya una postura única entre el Gobierno de España y los gobiernos de las comunidades autónomas. Es en eso en lo que trabajamos desde la Junta de Castilla y León y así lo ha planteado la consejera de Sanidad en el Consejo Interterritorial el otro día. La pregunta penúltima la va a formular Alba Camazón, del diario Punto Es. Alba. Hola, buenos días, presidente. Yo quería preguntarle si, aunque se vaya a presentar un recurso, bueno, que están ahí estudiando qué es lo que se va a hacer, si tienen previsto, evidentemente, entiendo que tendrán que aplicar la ley, aunque se presenten recursos. No sé si nos puede concretar un poco, como ya ha comentado algún compañero, qué aspectos son los que se van a aplicar y cuáles no, si hay alguna cosa prevista. Gracias. Vamos a ver. Esta ley todavía no se ha aprobado. Se ha aprobado en el trámite del Congreso, falta el trámite del Senado. Y, lógicamente, una vez que se apruebe la ley, salvo los posibles recursos de inconstitucionalidad, es de obligado cumplimiento, lógicamente. Precisamente, lo que hace esta ley es vaciar de competencias el Estado. Esa es nuestra principal reivindicación y reclamación. El Estado hace dejación de funciones. España es una nación. Es una nación que nuestra Constitución española establece que hay un gobierno en nuestro país y hay gobiernos en las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas tienen la principal gestión de los servicios públicos de este país. Estamos hablando de la educación, pero podríamos hablar de la sanidad o de los servicios sociales. Pues bien, nosotros lo que entendemos es que esta ley tiene que ejercer determinadas competencias por parte de nuestro país. Que se tenga claro una idea del castellano como lengua vehicular en todo el territorio nacional, sin perjuicio del respeto a otras lenguas en otros territorios que tienen lengua propia. También entendemos que debe ser una ley que respete el modelo educativo compuesto por la educación pública con los centros de titularidad pública y la educación pública con los centros concertados, que me parece fundamental. Creo que es necesario que esta ley hiciera un esfuerzo por el mérito y la capacidad. Yo lo he dicho, no va a pasar con suspensos ningún alumno en el bachillerato. Hubiera sido deseable también que hubiera una prueba única de acceso a la universidad. Creo que estos son algunos aspectos importantes. Aquellas cuestiones que se delega la competencia en las comunidades autónomas, los suspensos del bachillerato, la protección del modelo complementario de la educación pública y la educación concertada, etcétera, los vamos a proteger con los instrumentos jurídicos a nuestro alcance y desde el diálogo con la comunidad educativa. Y, por tanto, lo que vamos a hacer ahora en estos momentos es esperar al trámite del Senado, también ver la situación jurídica y, a partir de ahí, analizar cuáles son las posibilidades y alternativas. Ya la consejera y todo su equipo está trabajando esta mañana con distintos representantes de la comunidad educativa para invitarles, convocarles a un diálogo. Pues cerramos el turno de preguntas con Silvia García, de Noticias Castilla y León. Silvia, cuando quieras. Buenos días, presidente. Ya que mis compañeros han insistido suficientemente en las preguntas sobre la ley CELA, a mí me gustaría pedirle, ya que no hemos tenido oportunidad hasta hoy, de pedirle una valoración sobre las manifestaciones ayer de los sanitarios por el decreto de prestaciones obligatorias. Gracias. Muchas gracias. Yo lo que quiero hacer, aprovechar la pregunta que me formula, quiero lanzar un mensaje de comprensión y de cariño a todos los profesionales de la sanidad, a los que se han concentrado y manifestado y a los que no lo han hecho. Quiero hacer un reconocimiento y lanzar un mensaje de gratitud a todos los profesionales de sanidad por el trabajo a veces extenuante a lo largo de todos estos meses que están haciendo para cuidar a quienes más lo necesitan, pero para cuidarnos a todos, a toda la sociedad de Castilla y León. Y quiero trasladar también un mensaje de tranquilidad y de diálogo. Si por algo se caracteriza la Junta de Castilla y León, y yo como presidente, ha sido siempre de hacer una política de mano tendida, no se va a hacer nada que no esté negociado en la mesa sectorial de sanidad y queremos precisamente diseñar con los profesionales de sanidad, a través de sus representantes, las condiciones de trabajo en esa mesa sectorial de sanidad. Esto, además, sería simplemente para los momentos críticos de la pandemia. Parece que la incidencia empieza a darnos un respiro y no quiero con esto levantar expectativas positivas, que nadie baje la guardia. Cualquier acuerdo en la mesa sectorial de sanidad se cumplirá. Puedo garantizarlo. Empeño mi palabra. Si soy consciente, somos conscientes todos, que tenemos que hacer un esfuerzo para explicar mejor cuál es nuestra posición. No se trata más que un marco general jurídico, pero que no habla de las condiciones de trabajo de los profesionales. Eso se tendrá que negociar con el equipo de la Consejería de Sanidad en la mesa sectorial de sanidad. Lo que pretendíamos es impulsar la negociación en la mesa sectorial de sanidad, garantizar la negociación y, sobre todo, aquellos acuerdos que se adopten, que tengan la pervivencia. Y vuelvo a insistir, los acuerdos a los que se llegue por parte de la Consejería de Sanidad con los representantes sindicales, empeño mi palabra en su cumplimiento. Aquí terminamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.